¡Un, dos, tres, un! Es asqueroso, chururururú, es delicioso, chururururú, atrévete a probar, lo vas a disfrutar aquí. Los adultos tal vez se podrán confundir, y solo los valientes van a sobrevivir. Se hacen jugo de ojos como... ¡Hola, amigas de mi señor! Hoy vamos a preparar torta de sesos. Los ingredientes son... Dos bananos, polvo para hornear, azúcar, gromar, harina y trigo, aceite, dos huevos, leche, mantequilla, azúcar, limón, chururururú, clara de huevo, clara de huevo, es velada de mora, y trigo, mora, sí, ya, sí. La primera que te debes hacer es que sí es el caldo. Esta es la caldo. Ahora, la de la mora, la de la mora, la de la llena de material. La primera que te hace es que sí es el caldo. Yo voy a colocar los dos huevos en un huevo. Gracias por ver el video. 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 ¡Listo amigos! Ya tenemos nuestra torta horqueada formada. Ahora lo que vamos a hacer es con algún invento vamos a cubrir la salsa de mermelada de mermelada. ¡Listo amigos! Ya cuando tenemos toda la torta de mermelada vamos a empezar a hacer la cubierta en forma de cerebro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video